Hijo... Que acabo de ver YOL, ya no me entres a coger Ahí detrás Quedo, queda Mira, mira Clean gameplay as usual Thanks dude ¿Y este hijo de puta? ¿Y este hijo de puta? ¿Y este hijo de puta? La toda media hora ¡Ah! 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 He tirado el Shire y no he tirado otro uno Que bien Que bien Supongo que ya no es Kuken Vamos a entrar a un Raging ahora por el culo Gracias No, no problem No, no, no Joder, ¿hace el varón ahí? ¿Qué te mata? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Cuándo es Morgan? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Salid de base, tío. ¿Tiene alguna pinta o qué? La verdad es que no mucho. Me cago como medio argancia. ¿En serio? Sí. Te vas como... ¡Uy! Voy a ser... El enemigo pierde la derecha. Creo que la... La Clive vendrá directa. Debajo. Ahí viene. Muy visto. O a ti esa mierda de... De cosas que llevas ahí, tío. ¡Halo! Yo diré, diría, tío. Porque... Shooter, shooter, shooter. La verdad que sí voy a pedazo de... Machetazo, tío. Yo tengo... Vengo al puto butanero, tío. Qué machetón. Putanero. Es el canidero, ¿no? Bueno... Te danos por día para... Vale. Vale. Me voy a poner a cara, que se puede medirla ahí. No, 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 no. No, no, no. Poco a la. No, no. Vale. Sin, vale. Me認 tapo, si lo miramos. Bitch. ¡Ooooh! Se lo vi a la izquierda en vez de que voy a ir aide en vez de que lo voy a invitarme, pero me ha quedo pálido ahora. Ok, que doble. No lo van a matar en serio, tío Ravezas, tío Sí, Miguel ¡Hermanos! Yo, Wittens, muchas gracias a mi loco por esos 10, tío ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Me cago en su puta madre, tío Me he intentado poner lo mejor posible, tío, tío No era suficientemente bueno, tío Qué pereza de los magos, tío, en serio No se haya habido Tú... Tú no Bueno, en verdad podríamos jugar con Papito No se haya habido el Gladion, que no haya muchas procs Es muy bonito, ¿no? Tengo un problema, Julio Tengo un problema, Julio Tengo un problema No se haya habido Tengo un problema No se los bajos Tengo un problema No se los bajos Tengo un problema Este equipo es un pussy tío, madre mía Nunca me he pillado a TV con Tears y Glow Bueno, contra Arturo en la sesión que he salido con el Gladio P, sí que me lo pillé Era lo único que le podía aguantar la línea, estaba rotísimo Worse doble Cadiz, no Bich, y ulti down Me gustan que una mierda estaba quedando La verdad que no sé dónde se pensaba que se iba mi coleguita, la verdad No se puede parar de morir este pago tío Puto demonio tío, mirad la build que lleva el demonio este tío No la quiero mirar, no la quiero mirar en serio Puto demonio de tamaño tío No puedo hacer mucho tiempo Ya ¿Quién se pone a yuquear eso tío? ¿Quién se pone a yuquear eso tío? ¿Quién se pone a yuquear eso tío? Usted sea tío, né butmime Usted sea tío mysterious ¡Ventemos!! No No seison Mint下面 Aparte de la historia ¡Quandien se pone a yuquear eso tío! Ha sido trágico este game, ¿no? Vamos a perder ¿El qué? Vamos a perder Ya, tienes activo activo Y empieza a carrear ¿Qué pasa tu equipo? Va a carrear Es que no sé qué está haciendo el tiro Estás robando un pulple Se le muere el puto equipo, o sea Pulple Se muere el también Vamos 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 Defend Peter Ya no están en todo el blast Pues no están Si lo más quieras Esta gente en serio Tipeta está chulo Man Que te queda perseguido De la azul Va a querer Está conmigo Estoy comiendo Estoy comiendo Hostia, una Kion al 17 Oro parece La menor Dios, que calor frío va a entrar El red Si Estás robando Eso no está Star wave ¿Qué es? La única vez está grande Con estos Powerful Dios Dios En serio Me cago en su puta madre ¿Dónde vas? Ah, lo matas Si te vienes aquí Pulter No 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 Me sigue El pavo Tío Este pavo Ha retrasado Me apetece un sprint No apetece un sprint Estoy sprint y slow La puta bestia Me encanta Se van a hacer gol No se que falla más hacer Sin el Hachi Gordo Y si Con todo el mundo haciendo eso Supongo Pues no Vaya Tiki Monstruoso Me ha acabado Hacer Señores ¿Qué es el Joaquín? ¿Ha robado qué? La kill De la tía Estaba haciendo tiempo Para tardar Para que muriera Más tarde Para poder hacer El fire después Pero Ha llegado el pavo Tío La verdad que este equipo Debería dejar de jugar El juego Aquí un Eris Espero que con el Ares Ah, vaya puta Por el sillón Por el sillón ¿Por qué le han dicho El siguiente? Es que jodas Mucha pena Por el sillón No te vea algo No te veas No te veas No te veas ¡Woo! Enforge No, no, matalo ¿Qué es? Un Tillarus Noooo Nooo ¿Que eso eso de Adelian Wey? No sé Me imagino No es mal que lo he matado con el daño del 1, si no lo he embarcado. Me da mucha pena este de al este. ¿Por qué? Yo porque... No sé, parece el típico padre divorciado. Que le acaban de echar de su casa. Ha perdido la casa, ha perdido el coche. Ha perdido la custodia de los hijos. Y lo único que está haciendo es jugar en May porque también es en paro, tío. Y me lo estoy follando, pobre tío. No puedo hacer nada. Es inútil. Se está replantando toda la vida, ¿sabes? ¿Dónde va este, tío? Mira lo tío. Es que pobrecito. ¡Puntan! La verdad que no da muchos cadenas, mi compa. Quería robarle las bugs para terminar de hundirle a la miseria. Quiero el blue. Consiguemelo. ¿En qué momento ha subido la Morgana el 19? En el momento el que nos ha movido de aquí. ¿El blanco? Para ti. No me ayudaste. Todo lo que haces es una rota roja. ¿Qué pasa, Cami? ¿Qué pasa, Cami? Nice ice baby. Stop trolling. Mira la bestia, por el síndote. ¿Ha ultiado llano o qué? Eh, no sé. O sea, ha ultiado pero no. Dios, vaya ostiamado. ¿Y este? Cazado. Tío, se lo quita una mierda, eh. Pensaba que lo ha matado allí. Es que mira la bestia, pobrecito, bicho. Es que la han robado, tío. La han robado hasta el garaje, tío. ¿Dónde va este? A que haya Shane. Ya, pero no me esperas que tuviera visto. A ver, a ver. ¿Qué acabo de ver? ¿Lo has visto, gordo? No. Lo acabo de ver en tu directo. Lo acabo de ver. Si lo has robado hasta tienes un besito en la frente. Sin tener que pagar lo que es el niño en el mundillo Dios, tampoco yo I'm still standing Joder, Manroa está esto, tío Voy a perder este puto game, tío Vamos a perder el oro Por si no te has fijado Stop trolling, please Tío, es que le di al tablador y veo Demonio, 2-7 Nice Ice Baby, 4-6 apestando Y el Con a Haric este, tío Uff Un enemigo detrás El enemigo detrás No, no, esto es un trágico ¿Aparlo? Me debería morir, eh Otro con a Deji Ya, ha fallado todo, no? No, me ha tirado a Deji Toma Otro con Villa ¿Dónde vas tú? ¡Fabilado! ¡Oh, qué buen muro! ¡No! ¡No! ¡Qué bueno, mire! ¡Qué bueno, mire! ¡Qué bueno, mire! ¡Qué bueno, mire! Tampoco te pases, tío Me ha corto la oreja con eso, tío Y encima tiene el... Está oxidado el loco Con todo el puto tétano, ¿verdad? ¡Qué bueno, mire! ¡Ah, mire! ¡Hola! ¡Ay! ¡Joder! ¡Listo, lo voy a ir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Es que pobrecito Yo creo que este... No se tío, la Bram tenía que robar hasta la cuenta corriente, tío La ex estará con Bram Pito o algo, no se tío Es lamentable, por el pinto Me he sentido a tomar el Fast Blade 7, joder Una puta tela, tío Fortitude Hay un puto llano aquí Joder, coleguita La Wave aquí, tomo vía Me he metido un patadón al monitor si soy el Ares con el mental que tengo, joder Pobrecito, tío Porque has leído el mensaje al revés, tío Si yo no tengo ni puta idea, eh Pero ni puta idea, tío Me ha salido el solo Nice Ice Baby ¿Cómo va mi Hachi? Ni tan mal, ¿no? Estoy coming Está aquí, en Janus Aquí los dos No, no, no Tú no me robas las Spikes ¡Eh, el diablo! Ojo, espérate He ido a la mesa ¡Cabrón! No, no, aquí No, no, aquí Fue cuidado Me cago en los muertos Me la has pegado de canto, tío Me he quedado ahí enganchado, tío ¡Eh! Ponle muro, ponle muro ¡Oh, Dios! ¿Dónde has tirado el portal? ¿Dónde has tirado el portal? ¿Dónde has tirado el portal? Joder, era el ¡Y yo, joder! ¡Oh, no hay salvada! Run, dude ¡Turamon, turamon! Vaya ¡Muro, muro, muro, muro! Tío, me cago en el erosion de los cojones O sea, el... No, no, no Mira, lares Sí, por favor ¿Qué te habré yo hecho en otra vida, tío? ¡Mierda, mierda, gordo! ¿Cómo coño no ha muerto nadie, el Evo? Este es un úseles, tío Evo Turn on your screen Ahora paso Paso, paso Paso, paso No, no, no Si hubieses visto todo lo que ha fallado Yo, eh Ha fallado el uno Ha fallado el tres Ha fallado el uno otra vez Ha fallado el tres otra vez Ha fallado el uno Dos veces más Pero no le ha dado nada, Julio, loco Yo, ¿yo por qué coño tengo que jugar con...? Que de verdad, tío ¿Cómo puede ser que falles ocho habilidades seguidas? Que no tiene sentido Ha fallado hasta el dos, tío La verdad tiran caché o algo, el cabrón ¿Pero qué? A un papo estuneado, Julio Estoy del puto heroísmo De los cojones Demasiado héroe suelto aquí, eh Y se come el dos Pero este tío está cuajado Y se pone a voltear ¡Mira! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Se cago los muertos, Velades, tío! ¡Está tocando los huevos, eh! ¿Quién? ¿Quién es, Velades? ¿Qué? 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 Te lo juro por mi madre ¿Vas a un héroe o no qué? ¿Qué yo? Es que no sé, tío Me está jodiendo el game entero ¿Qué es lo que, tío? ¿Con los putos héroes? ¿Un bucaca aquí o algo? Ponle otro, ponle otro ¿No? ¿No, no, todavía? No, 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 no Ah, pasa, pasa, ¿vivo? Si no quitamos nada, tío Ya No, esta tío me ha decidido ir a por la Jhinwein ¿Quién está en la mitad? Tirate un shander o algo, tío ¿Qué shander? Shander no, erosion Retreat, retreat Ok, este hijo de puta, tío Bukake, Bukake Por favor, por favor Mírale vos, tío, es que es Es que es una máquina, tío Dios, ya no me intenta coger ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? Hostia puta, tío El Janum me está partiendo la polla Solo, ¿eh? Está dentro de la clienta, tío, que se matan a todo nuestro equipo, porfa Ahí detrás Quiero, quiero Mira, mira, mira Tú me vas a llegar al equipo de guarda las coletivas ¡Aaah! ¡Duramun! ¡Duramun! Voy a follarse Hola No me vas ¡Aaah! ¡Te tiene bich! Mira, ya está aquí el puto coco, tío Quiero llorar, tío, en serio Yo me acabé de los muertos, tío, de verdad No hay tiempo que ya es la ulti, tío Dios mío, tío, va a 4-2, o sea, va a 4-10, perdón, 4-2, ojalá fuera a 4-2 Dios mío, tío Es que la puto Nice Ice Baby lleva un espiaron mouse en primer item, tío Mira, esta gente está jugando con la pantalla apagada, tío, te lo juro Ay, cállate, tío, por favor Mira, mira, con la pantalla apagada, lo que yo te digo, tío Lo que yo te digo, picha La Cleona no tiene bits Vale, nevermind, ya se los tiene Tiene muerte Joder, tío, es que... ¡Uh! Cuidado con demonio, eh ¿Me explica el demonio o qué? No sé, he hecho cosas raras Uy, lo he echopadado, eh Defend the fire giant Tío, ¿quién va a robar esto, tío? Aquí, ¿eh? La Cleona ¿Quién guarda aquí? ¿Dónde están? ¿Y estos? Qué bien a la morga, ¿eh? Cuidado, cuidado Me voy a por la erosión, espera Venga, voy a probar ¿Está bien? ¡Uh! ¡Ukkea, ukkea, ukkea, ukkea! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tá el dash! ¡Tá el dash! ¡Tá el dash! ¿Viste el dash? ¿Viste el dash? ¿Viste el dash? ¡Tígame, tígame, tígame! ¡Jodio! ¡Tío, que quiere el Ares! ¡Por favor, dile algo! ¡No! ¡No! ¡Tío, porque está todo el mundo muerto! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Tú lo amul! ¡He tirado vidos! ¡He tirado vidos! ¡He perdido, tío! ¡He perdido, tío! ¡Hitalmente he perdido! Bueno, a ver, ¿pueden finishar? A ver, hay dos, tirar dos ¡Hostias! Pero el tirán este es úselos Y pierdo, tío Es que se me cae la boya al suelo, tío ¡Histos! ¡Hostias! ¡Mira, los daños! ¡Cuma, por favor! Esto se lo has puesto, es la verdad ¡Histos! ¡Hostia puta, tío! ¡Un look y tira! ¡Histos! ¡Histos! Gracias.